Este disco ha sido un proceso de un año y medio, de muchos estudios, de diferentes productores, de muchas emociones. Y hoy finalmente llegamos al último día. Este día siempre llega, parecería que no, pero aquí está. O sea, siempre cuando terminas un proyecto, un proceso, hay algo de vértigo, pero bueno, es como el día, ¿no? Que termina este día y el sol se mete y eso genera una cierta sensación, pero siempre hay emoción porque sabes que mañana va a ser un nuevo día. Mi tiempo intuye el viento que vendrá, desea de sol y aire.